Quise tomarme unos tragos para sacarme de tu amor Pero me di cuenta pronto que no era la solución Y entonces quise enredarme en los brazos de otro a ver si cambiaba un poquito la cosa Y resulta que no, tampoco me funcionó Busqué los remedios caseros, las hierbas, las pósimas blancas y algunos enredos De trucos baratos que solo me hicieron extrañarte más Y entonces tú cómo le haces que no te debo llorar A mí se me hace que nunca, nunca me quisiste tanto Tal vez nos dimos mil besos Y solo a mí me goza Likey